Chica, hoy amanece como que está antojada, parece que estoy embarazada Hoy me antoja de comer repollo morado y yo esto lo preparo con limusito, le pongo cebollita y un poco de sal y aceite de oligo y ya Y no sabe como me gusta esto, pero como que por rato se me antoja Aquí tengo este para... no voy a picarlo todo por un poquito nada más Y bueno, mientras estoy cocinando, para aguantar la hambrita Estoy picando unas... estoy comiendo unas uvitas moradas que era la bella Están bien deliciosas estas, están dulcitas Chicas, terminé de grabar, de editar aquí, miren Y miren a Max aquí Max estaba durmiendo todo el tiempo que yo estaba editando acá al lado mío en el mueble Y ahora lo que quiere jugar, sí o no, quiere jugar, miren, miren, qué cherabo Qué cherabo E cherabo es mío E cherabo es mío Come areo a mami, come areo a mami Y mami se va a mañar, ahora yo la acompaño en el maño a ella, yo la acompaño en el mañito Miren cómo tira los huevos, miren, lo trae del cuarto por ahí Tengo la luz apagada, chicas, porque como que no quiero Yo no prendo muchas luces, no siempre, aquí en la casa, vamos a estar así Miren, con pocas luces Ahora mismo tengo la luz de la cocina nada más prendida ¿Verdad que sí, Max? Sí, Maxi Sí, Maxi Miren el grabo, chicas, cómo lo mueve Yo creo que es el grabo de reloj, ¿eh? Vamos, vape, vape, vámonos, que me vamos a bañar Vámonos con mami ¿Sí? Y ese chojo ¡Qué chojo más bello! ¡Qué chojo más bello! ¡Qué chojo más bello! Miren, chicas, acabé de bañar a Maxi Y mire cómo se está acercándome Lo bañé primero A él antes de bañarme yo Sécate, sécate Sécate, mamá Sécate Ahí, ahí, ahí Eso, ajá Sécate, sécate bien ¡Ay, Dios mío! Ese chica bien, chécate bien, ¿ok? Uy, ya vuelve rico, mi amor No, 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 aquí, aquí, aquí Aquí, 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 ¿ok? Acá Aquí, aquí Eso, ahí mismo, ahí Ahí, sécate, sécate Bueno, chicas Ya me voy a la escuela Y voy a preparar Unas uvitas acá La voy a poner Ya le estoy quitando los palitos Para llevarme a la escuela Ahora ya me desayuné Con Con un canduchito Voy a poner también unas Estas nuecesitas Un poco de estas almendras En una bolsita también Para llevarme Porque Siempre Hay que llevar algo Para picar Como duró muchas horas Como le he dicho Así que tengo que prepararme Bien para Y ya me una botella de agua También Miren, chicas Cómo se pone Mice Cuando yo me voy para la escuela Y cuando quiero entrar Los pies En los pantalones Me agarra la ropa a veces ¿Verdad, Mice? Que sí ¿Ah? Mami va para la escuela Y tú te vas a portar bien ¿Verdad que sí? ¿Sí? Ese puede estar bien Mi bebé Ok, miren Miren como tiene todo Tirado por aquí ¿Se dan cuenta? Miren que yo tengo un bebé Por eso le digo Que es mi bebé Todo esto Yo tengo que estar Limpiándolo Porque todo Yo tengo que estar tirando Cositas para que se entretenga ¿Qué está esperando? Max ¿Qué hace ahí? ¿Ah? Mami ya se va Uy Chicas, miren Aquí estoy Me parqueé Y bueno Estaba parqueado Del otro lado De la calle Y lo parqueé Ahora para este lado Pero me acabaron De chocar acá Miren Dos negros Y se acaban de ir Miren acá Donde está Los rojos Porque fue un carro rojo Que me chocó La pintura roja Y pues Esté acabando De salir De la escuela Pero ellos se fueron Y no No se hicieron cargo Y estoy aquí Esperando a la policía Para que venga Y me haga reporte A ver ¿Qué puedo hacer? Pero ya me dañaron El carro Acá, miren Voy a tener que arreglarlo O no sé Si voy a tener que Lo arreglar el seguro O cosas así Chicas Hay pocas luces aquí Pero ahora mismo Ya estamos viendo La novela De Jerez Verde Y que la estamos viendo De nuevo A Yeddy le gusta mucho Y No sé Si Si puedan verme bien Pero les cuento Que Les cuento Chicas Que vieron Mi carro Como me dejaron Mi carro Chicas Y La verdad Pues este Fue horrible Pasé un Un momento No muy bueno Ya que pues este El chico Se fue Bueno El chico No fueron dos chicos Fueron dos negros Que me Me impactaron La puerta De hecho Me quedó doliendo Este brazo Completo Y un poco En la espalda Pero ellos Se me fueron Chicas Y este Hice el reporte De la policía Así que Aún no sé Lo que va a pasar Estuve esperando Muchísimo tiempo Y De hecho Me daba apuro Porque Me había ficado Aquí solito Y Ya tenía que Ponerle comida Yo le había dejado Comida Pero pues este Ya este Comer comedia Poquito A veces come dos veces Otras veces al día Y bueno Pues este La suerte Que le tomé Foto A la placa Del carro Antes de que se fueran Esa fue la suerte Que Logré hacerlo A ver lo que se puede hacer Y bueno Pues este Los policías Me estuvieron diciendo A ver si A lo mejor El seguro Paga La arreglada Del carro Pero está un poquito Mal el asunto Porque ellos se fueron Y si Bueno Pues este A ver nada Igualmente Que vamos a hacer La suerte Que estoy bien Que por eso Estoy tranquila Que no fue nada Porque Cuando salió del carro Porque ellos Fueron tan rápido Yo no sé si Si era Pues no sé Por qué Pasaron tan rápido O que me llevaron La puerta Así nomás Y bueno Pues este Como les digo Lo importante Es que estoy bien Y nada chicas Pues este Ahí les dejé Video en los dos canales Que ayer justamente Yo edité Hoy no he grabado Ni tampoco he editado Así que Estoy aquí tranquila Y después que me pasó esto Pues ahora Me estoy relajando Un poquito Y me voy a poner A estudiar Porque Yaddy Me va a ayudar A estudiar ¿Verdad mami? Que me van a ayudar Un poquito Sí Yaddy me va a ayudar A estudiar un poquito Unas clases Que tengo que repasar Y como no las sé bien Ahora estoy Ahora que estamos Estamos a revés Ahora Yo cuando Ella estaba chiquita Y yo les ayudaba Y ahora ella me está Ayudando a mí Está como cambiadora Yaddy es mi mami ¿Era mi mami Yaddy? Sí ¿Sí? Dice ella que sí Yaddy me va a ayudar A mí ahora Y bueno chicas Pues este es nada Me voy a poner A estudiar Ahora Antes primero me estoy comiendo Miren Me estoy comiendo Un poco de chirio Con fle Con fle con leche Y este chirio está buenísimo Porque tiene nueces adentro Muchísimas nuecesitas Almendras Y muchas nuecesitas diferentes Y pues Con lechita Sin lactosa Y bueno Y a ratito nos vemos O mañana O lo que sea Yo te la traqué La gomita fue Oye Yaddy Oye Yaddy hablando con Max Yaddy está ahí Con dos colitas hermosas Y ella se ve linda ¿Quieres verla? ¿Quieres enseñarle la colita? No Dice que no Ven que no le gusta Pero Yaddy se hizo dos colitas Y se ve hermosa Mira cómo estamos aquí Todas abrigaditas En el mueble Bien chévere Viendo Viendo este Miren estamos viendo novela Miren allá La Ah Pero Yaddy salió ahí Ajá Ajá Yaddy está comiendo Chirio también Estamos comiendo Chirio a las dos Y Max Miren cómo está muy cómodo Lo más cómodo De esta casa Miren miren Donde está Que le come la mano A Yaddy Eh Max Está rica la mano De Yaddy Ay Dios mío Dios mío Dios mío Ese coche ovello Eso que nos hace feliz Ese muñequito Ese es nuestro peluche Ese es mi peluche Yo digo que ese es mi peluchito De carne Ese es mi peluche Y una pelucha Que están allá Ay qué cosa más linda ¿Qué es esa cosa linda? Mi Corora Corora ¿Qué es la corora de mami? Cororira Ella se hace la loca ¿Quién es Cororira? Miren miren Qué cola más linda Vas a esa cola mami A mí Yache mami Yoyo Pues nada mami Así de linda Miren Dique tapándose Qué boba Si yo le enfoqué Yaddy ¿Quién es la más hermosa De la casa? Yo Ahí sí lo cantó ella Porque de una vez Dice que ella Chicas Les cuento que Si se acuerdan Del problema Este que Les dije Que tuve Bueno Súbete Y Porque Déjenme decirle que Justo tengo la placa La foto de la placa Eran dos negros Resulta que cuando chequearon la placa Era una placa que no estaba asegurada No era una placa que estaba funcionando bien No era un carro que estaba asegurado Ni nada Resulta que esas personas Ya tienen récord criminal Esos dos Parece que por eso fue Que Porque fue bien extraño Si ven que cuando uno sale del carro Y mira por el espejo Antes de abrir la puerta Obviamente Uno mira por el espejo Para chequear que nadie Este Venga ¿No? Y yo cuando salí Obviamente No 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 venía ningún carro Pero ese carro Justo donde estaba parqueado Había una farmacia cerca Y un Hay varios negocios Pizzería y cosas así Y Resulta que ese carro Salió parece de ahí Me parece Me imagino Porque No venía de la De la calle Recta Ya que Por ahí fue que miré Y no salió O sea que salió Me imagino que fue de parqueo De la farmacia grande Eh Salió muy rápido Por eso fue que Me invito a ver Que feo que quedó la puerta Bueno Ustedes la vieron cerrada Pero cuando se abre la puerta En ese lugar Está bien feo Y me va a tocar arreglarlo Cuesta mucho Entonces pues este Lo que hice fue Los policías me aconsejaron Que llamara mi seguro Llamé seguro Y pues este Lo que vamos a llegar A un acuerdo Es que ellos paguen La mitad Y yo la mitad O sea este Me van a colaborar Con la mitad El seguro Donde ellos Eso me lo van a ir Este Bajando Cada mes Lo que ellos Van a poner Y si chicas Pues este No me toca Ningún reclamo Porque son personas Que ya Tienen récord Y toda esa cosa Así que No tengo a quien demandar Porque no No tienen un seguro Y no tienen nada Así que pues este Pero Mínimo agarré la placa Así que la policía Pues este Fueron atrás de ellos Y pues no sé la verdad Ahí ya que pasará Con ellos Yo traté de hablar con ellos Para llegar a un acuerdo Pero ellos Cuando ellos se bajaron Del carro Para ver si yo estaba bien Obviamente Si yo estaba bien Gracias a Dios Pero como digo El brazo Como fue de este lado Que estaba la puerta Justo del chofer Cuando yo tenía la puerta Agarrada Para cerrarla El impacto Parece como que me hizo fuerza En el brazo Y Y en la espalda Porque fue un impacto Bien grande Se los juro chicas Que yo sentí como que La puerta Con todo en mi brazo Se lo iban a llevar Fue como algo tan rápido Que no sé No sé Algo fue un impacto Bien rápido De hecho a ellos Se les fue el espejo El espejo Pero ellos la agarraron Y yo traté de hablar con ellos Y ellos se agarraron Y se fueron los dos Se mandaron y se fueron Pero en lo que ellos En lo que yo traté De hablar con ellos Un poquito Y le dije No se vayan Yo rápido Lo que pensé fue Agarrar la placa Y bueno pues este Pero igual no se pudo hacer nada Quizás si hubieran tenido seguro Lo que sea Hubiera Podido demandar Al seguro de ellos Para que Arreglen completamente Mi carro O no sé Bueno pero en fin Este Ellos fueron responsables Porque si hubieran sido responsables Este Me hubieran O me quedan No se porque estoy así Me hubieran este Arreglado Hubiéramos llegado a un acuerdo Llegarlo a un taller Yo nunca la verdad Este Gracias de hubiera tenido Este Una cosa así Y por eso no sabía Como hacer Por eso llamé a la policía Pues este Ellos me dijeron Que podía hacer Y bueno chicas Pues este Les voy a dejar Que voy a tener unas cositas Que hacen Y Mira Quería aclararle eso Porque yo sé que a lo mejor Me iban a preguntar O querían saber Que iba a pasar con eso Y por eso pues este Le platiqué Que iba a pasar con eso Y por eso no sabía Que iba a pasar con eso Y por eso no sabía